Disculpen la posición de la filmación, pero estimo que vertical es mejor en esta posición. Estoy tirado aquí, en el suelo, viendo hacia abajo, como en 474 metros bajo mi está la caña. Ahí están los edificios, ahí está el río. Entrate. Un momento de relax. La música acompaña. El vidrio es de seguridad, así que supongo que si me apoyo no me va a tirar abajo. Estoy en Chiang Kai, estoy en la torre del World Financial Center, un edificio de más de 100 pisos y ahora estamos en el piso 100, uno que tiene forma de bolsita de compras. Y ahora estamos como en la parte superior del asa de la bolsa, tirando hacia abajo. Este edificio fue construido de 400 mil, hace un poco años atrás, y hasta hace poco era el más alto del mundo. Va, perdón, hasta el más alto de China. Pero este año el edificio que está al lado, que no se pasa a ver de acá, lo alcanzó y lo pasó. Así que ahora atenta el segundo puesto de los Tales Buildings de China. Desde aquí, desde esta torre, la SWFC, ha sido Eduardo Augusto, para usted el visor. Y espero que la ecuación te la ha visto. A mí por lo menos no me va a ver, que lo sé que... No me equivoco, no me equivoco. Nos vemos. Cuídense. Chao.